vamos a comenzar un nuevo blog vamos a ver qué nos inventamos y vamos a ver qué hacemos para entretenerlo a ustedes vamos a comenzar con esto a ver qué qué hacemos vienen cosas buenas ya ustedes pueden ver la app cerrada el coronavirus está acabando con todo dice que están comprometidos a dar un servicio excepcional a nuestro cliente para venta visita por puntocom ya ustedes saben la aporta cerrada no se puede hacer nada y yo quería cambiar teléfono de nuevo pero no se puede y dice no se puede que se puede hacer vamos a sentarnos aquí un rato sentarnos aquí un rato y yo casi despegando eso pero nada vamos a ver qué qué pasa seguimos andando seguimos dando reporte porque también nos convertimos en reporteros así que ya ustedes saben ahora voy a ir tranquilo y así es el amor y alguna cosa cerrada alguna cosa la casa está abierta tuvimos uno con mascarilla, tienen que andar obligado si no, no nos dejan entrar a ningún lado vamos a ver ahora que compramos para ir a comer para la casa mi gente estamos llegando aqui a un supermercado, Warman vamos a ver si compramos algo para inventar la cena de hoy ya ustedes saben, vamos a ver que encontramos que encontramos, que encontramos ahora si estamos en casa, estamos en casa, estamos en casa estamos cocinando, estamos cocinando, les voy a mostrar para que vean, que es lo que hay vamos a hacer un núcleo de camarones vamos a tirar los camarones ahí que ya, que sufrieron los vegetales y las vainillas que le tiramos y después vamos a dejarlo que se sofrían ahí bien chido, bien bonito, no? lo dejamos ahí vamos a ver su función ya ustedes saben como seguir en todos los videos tienen que salir algo de comida algo de comer porque si no comemos no funcionamos como aquí viene un poco de béisbol ahí vemos el gordo de Sandoval y Bruno venga Bruno venga Bruno venga Brunito está bonito está bonito no vayan a criticar eh, como yo pelo los plátanos no vayan a criticar no vayan a criticar así que yo los pelo y ya vamos a ver vamos a ver unos plátanos fritos en una freidora de aire cero grasas cero grasas, cero grasas, cero grasas cero grasas, cero grasas, cero grasas cero grasas, cero grasas, cero grasas entero si o no? no, no, no ahí lo ponemos ahí, le hacemos sobor a Gabi no le gusta mucho que mal no le gusta ya ustedes saben vamos a poner esto a a freír vamos a poner esto a vamos a poner esta plátano a freír esta freidora de aire que tenemos aquí vamos a ponerlo vamos a ponerlo en pollo como le bajamos los minutos y vamos a esto vamos a apagar esto ya que ya se están funcionando los muchachones están funcionando los muchachones están funcionando los muchachones y sigan haciendo todo eso para más para más menús como este y Bruno se sube aquí es porque quiere ver todo es todo lo que quiere ver Bruno me huele la mano ahí te va de cabeza Bruno pero me voy a lavar la mano ahora porque ya me lo sé a Bruno a ver que la va la limpieza ante todo eh cero covid cero covid con un pero covid Bruno tenemos que tomarnos este vinito porque todos esos camarones hay que bajarlos bien que bajalo bien esos camarones ya ustedes saben hacenla bien bueno mi gente que es lo que tenemos tengo una rifa tengo una rifa suscríbanse abajo suscríbanse y comenten quiero participar estaré rifando 50 dólares y comenten allá quiero participar si tu publica el video y de tu parte se suscriben 10, 20, 40, 50 gente entonces yo te voy y tu me manda la foto de que se suscribieron sea por whatsapp sea por instagram sea por facebook cuando tu quieras mandamelo tu me lo mandas y yo te voy a poner 50 30, 40 o 100 veces que tu lo mandes y te voy a poner ahí para que te gane esos 50 la rifa la va a estar haciendo el sábado ya ustedes saben y metan mano señores el bruno no se quiere ir vámonos ya ustedes saben vamos a llegar para la casa ya el concurso lo activamos estamos en modo concurso este es el canal que más premia a sus seguidores muchas cosas buenas viene una entrevista una entrevista con un pana que me jugó ahí profesional también y vamos a meter mano vamos a ver también estoy esperando un micrófono y estoy esperando una luce para la cámara para la GoPro se lo mostraré cuando llegue creo que viene en camino no se en cuantas paradas más le queda el delivery pero llega hoy eso es lo bueno que llega hoy estamos vamos a buscar la carta vamos a buscar la carta llega hoy eso es lo bueno y estamos super contentos sobre eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tal nos sale con todo eso llevamos una inversión bien pesada aquí ya entonces vamos a sacarle provecho un día adelante espero su apoyo y espero todo ya ustedes saben espérame ahí Bruno y ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya ustedes vieron lo que les mostré ahí. Ya está en la cámara. Como es de día. Vamos a meternos para el garage. A ver cómo se ve. Está lleno de oscuridad. Vamos a ver, vamos a ver. Ya están bien probando el sonido, a ver cómo se ve. Yo no veo nada para allá. Vamos a probarlo, vamos a ver. Así se ve todo. Así como se ve. Deja de poner la luz más alta. Así se ve la luz más alta. Así se ve. Está durísimo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver qué lo queda. No sé si se ve bien ahí. Ni sé cómo se escucha el micrófono. Pero ustedes lo van a estar escuchando. Digan ustedes cómo se escucha y cómo se ve. Vamos a seguir probando, vamos a seguir viendo. ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver, vamos a ver. Así se ve, así se ve el asunto. Yo creo que se ve muy bien. Para hacer una luz muy pequeña. Bueno mi gente, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Suscríbanse, tienen like, compartanlo. Y acuérdense de la rifa. Vienen cosas buenas. No solamente vienen de arriba. Vienen cosas buenas. Recuerden que este es el canal que más premia a sus seguidores. Y a sus suscriptores. Comenta de abajo, quiero participar. Y yo automáticamente te estaré anotando. Para que esté participando. Suscríbete, compártelo. Mientras más persona te traiga. Más tendrá la lista. Y más chances tiene de ganar. Dale. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.